¡Wow! ¡Mirad! ¡Mirad chicos! ¡Qué gorda! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Lo levantamos! ¡Una, dos! ¡Arriba chicos! ¡Wow! ¡Wow! Es que lo veo chicos y directamente me entran muchísimas ganas de bajar. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tresión Metálica. Hoy la verdad que nos encontramos en uno de los sitios donde casi pasé todo el verano. He encontrado muchas joyas, muchas cosas de turistas que la marea ha traído hacia aquí. Justamente ayer encontré una pieza de oro. Hoy espero encontrar algo. He traído un pantalón corto para poder entrar con el agua, con mi detector. Espero que todos me acompañéis en esta aventura porque hoy va a ser extrema. Así que venga chicos, ¡empecemos! ¡Adelante! Primera señal. Mirad. Justamente aquí. ¡Ven! Mirad a la primera. ¡Un metro! ¡Un metro chicos! ¡Un metro al lado del agua! Parece que está seco. Ha entrado justamente parece del acantilado, lo habrán tirado hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado sobre todo, siempre os digo eso. Hay mucha gente que tiene la costumbre de pasar con el coche y directamente desde arriba tira todo. Pues venga chicos, ¡adelante! ¡Otra chicos! Y la verdad que tengo que decir que es muy rápido. Parece grande. ¿Grande o digamos que trae mucho? Hasta aquí me llega. A ver, voy a marcar. Vale. Está ahí chicos. ¡Ah, mirad! ¡Wow! ¡Plata! ¡Oh! ¡Corta uñas! ¡Corta uñas chicos! Mira, parece que lleva tiempo en el agua porque es de acero inoxidable pero hay algunas pisencillas que no. Bueno, la segunda cosa. ¡No va mal chicos! ¡No va mal! ¡Sigamos! Parece que hay algo interesante en el agua. Ahora sí, nuestro. ¡Wow! ¡Mirad! Son figuras Lego. ¡Oh! Sé que ha pasado. Sé que ha pasado. ¡Mirad! Justamente estos chicos creo que sería alguna casita de Lego pero justamente con la marea creo que se ha ido rompiendo y solo quedó esto. ¡Wow! ¡Es alucinante! Voy a observar por si acaso quedase alguna más. Tienen que estar todas las piezas en el fondo del mar. Siempre me siento muy cómodo en estos sitios y más en uno de los que ya conozco la verdad. Hoy creo que no ha pasado nadie porque mirad sigue habiendo basura chicos. Aquí pasa mucha gente a encontrar objetos. Pero también deciros... ¡Oh! ¡Mirad! 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 No me puedo acercar, ¿vale? Un segundito chicos. ¡Eh! Mirad hay una avispa que justamente como nos toque nos pica. ¡Eh chicos! ¿Tenemos cámara? ¿Tenemos cámara? ¡Wow! ¡Sin cámara! ¡Oh mirad! Estará roto seguro chicos. ¡Wow! ¡He dejado mi detector ahí! ¡Con la abeja! ¡Wow! ¡Oh! Voy a poner el trípode... ¡Oh! ¡Oh sí chicos! ¡Uh! Está un poco... Está un poco duro. ¡Pero sí que va! ¡Un momentito chicos! ¡Os lo enseño ahora! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Yuuu! ¡Tripode para el canal chicos! ¡Wow! ¡Va súper genial! ¡Es más! ¡Es que tiene! ¡Mirad! ¡Nunca he tenido un trípode así chicos! ¡Tiene hasta el propio nivel! ¡Para liberar la cámara tanto aquí como aquí! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Qué preciosidad acabo de encontrar! ¡Wow! ¡Es impresionante chicos! ¡Voy a hacer esto justamente para la foto! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Es que está súper nuevo chicos! ¡Es una cosa! ¡Hala! ¡Que tiene pies! ¡Sí! ¡Tiene pies chicos! ¡Wow! Creo que este trípode... ¡Los 50 euros no se los quita nadie chicos! ¡Tiene un accesorio puesto! ¡Wow! ¡Alucinante chicos! ¡Muy contento de verdad! ¡Muy contento! ¡Y ahora más que nunca! ¡Sigamos la aventura! ¡Sigamos la aventura! ¡Voy a ab firmly la acostrubtada! ¡Oh Ask! ¡Los 50 euros no nos he visto! ¡Oh Pero, ¡Muy la aventura! ¡Aquí chicos! ¡Hay positivo! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Mirad chicos! ¡Qué gorda! ¡Wow! ¡Mirad! ¡Lo levantamos! ¡Una, dos! ¡Arriba chicos! ¡Wow! ¡Plata chicos! ¡Plata segura chicos! ¡En el agua! ¡Wow! Justamente en el lado más rocoso. Ha sido impresionante chicos. Voy a coger el detector para no perderlo. ¡Seguiré! ¡Wow! ¡Vaya locura! Estoy casi al límite de agua. Tengo que seguir buscando por aquí. Os dije muchas veces de que hay muchos barcos piratas de que han encallado. Y solo submarinistas vienen aquí. Justamente muy lejos. No vienen a los sitios más rocosos. ¡Venga sigamos chicos! ¡Mirad! ¡Mirad lo que es chicos! ¡Mirad lo que es chicos! ¡Muchas veces se me ha dado! ¡Muchas veces se me ha dado! ¡Es una sorpresa chicos! ¡Venga seguimos! Me acaba de pitar justamente aquí. Y no siempre estoy grabando chicos. Tengo poca batería. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mirad! ¡Una bollita! ¡Es una bolla chicos! Me he encontrado otra cosa. Pero esto me lo he encontrado justamente ahí adelante. Me lo he encontrado sin el detector. Estaba justamente ahí. No son de valor chicos. Lo he comprobado. Y yo justamente tenía uno casi parecido. Es del propio chino. Así que... Pero son cosas que siempre guardo. Fijaos. Solamente en este rato ya tenemos incluso dos cosas. Hemos buscado debajo de agua. Y hoy la verdad es que hemos encontrado plata. Me gusta mucho meterme debajo de agua. Si a vosotros también os gusta chicos. Os pido vuestro apoyo. Que me lo digáis. Pepito quiero que entres debajo de agua. Y así empezaremos a buscar muchos metales. E incluso podría decir de que tendremos que mejorar el detector para que uno pueda coger más profundidad. O bueno chicos. Seguimos. No sé quién es la persona que está viviendo en el acantilado. Pero sí que os podría decir de que mirad. Lleva cosas nice. No es una persona de la calle. Tiene que ser una persona que tenga dinero. Pero ¿por qué está en este acantilado? No lo entiendo. No lo entiendo. Un trípode. Ropa de marca. Un colchón nuevo. No sé chicos. Me parece muy extraño. E incluso podría decir que acabo de ver a tres submarinistas por aquí. Quién sabe si no están descubriendo algún tipo de tesoro bajo el mar. Y nosotros aquí recogiendo lo que viene de la marea. Mirad. Justamente están allí adelante. Pero no creo que logréis verlo. Mi GoPro no tiene mucho zoom. Muchos me decís. Pepito. Cuando pasas por la playa veo piedras preciosas. Hay muchísimas piedras en este acantilado chicos. Verdes, amarillas, rosas, naranjas, azules. Tenemos otras chicos. Y esta creo que es Jorda. Así que preparados. Mirad. Ah, si se ve. Mirad. Voy a rasgar por alrededor porque es algo que corta chicos. Para no cortarme. Vale. Wow, que es esto. Ahora se ve un poco mejor. Parece un tipo de imán chicos. Para coger cosas. Del fondo del mar. Sí, creo que sí. Que no me equivoco. Mirad. Es un imán deteriorado. Wow. Significa que más gente viene aquí como yo. No somos los únicos. Próximo capítulo. Irémos hacia el bosque. Justamente a la casa del médico. Donde abandonó todo. Y se fue sin decir ninguna palabra. Quién sabe qué tesoro pudiera haber ahí chicos. Vamos a pasar por uno de mis sitios preferidos. Y os voy a llevar una cueva. Que hace poquito estaba habitada. Y ahora creo que todo esto lo han limpiado. Fijaos. Mirad. No voy a detectar aquí. Porque seguramente que si encuentre algo. Tenga que entregarlo. Ya que tendrá mucho tiempo. Pero mirad esa cuevita. Justamente. Está tan limpia. Que antes casi que no se veía. Chicos. Era imposible de verla. Justamente fuera medio de la ubicación. Y vine. Pero mirad ahora. Wow. Parece hasta más grande. Todas estas cuevas. La han dinamitado. Y os diré por qué. Porque aquí. Han preferido. De lavarse las manos. En vez de seguir explorando. Con arqueólogos. Wow. Mirad que mariposa más grande chicos. Wow. No pensaba. Que sería. Tan grande esta cueva. Problemas. Huele mal chicos. Pero sí que voy a pasar un poco. El director por aquí. Venga. Vamos. Hola. ¿Hay alguien? Wow. Estoy escuchando cosas ahí. Hola. Wow. Que aventura chicos. Tendré que traer una linterna. Porque mira. Justamente la cueva sigue. Hacia adelante. Síguese ahí. Es impresionante. Yo la vi casi llena. Y no encontré esos chicos. No encontré ese túnel. Pero fijaos. Pero fijaos. Vale. Otro. Hay muchos restos de estas personas que han estado aquí viviendo. Sobre todo. Otro aquí. Pero poco más chicos. Seguimos buscando el gran tesoro que nos llevará a la gran aventura seguramente por toda Andalucía chicos. Recorreremos casi medio país en busca de estos tesoros y de los grandes acantilados. Mirad. Son cosas que no me gustan. Hay una pila ahí que ahora mismo las voy a quitar chicos. Mirad. Justamente ahí. Hay una serpiente dormida. Iba a cruzar este charco. Para pasar justamente por aquí. Mirad. Todo el agua está bajando. Y muchas veces. Puede ser que se acumule cosas. Pero ya al estar la serpiente ahí chicos. Me voy a retrasar un poco. Y seguramente que venga otro día. Porque vengo en pantalones. Mirad que cosa más curiosa. Llevo un rato escarabando chicos. Más que nada por si hay algo por aquí. La verdad que son restos donde había casas antiguamente. Mirad. Fijaos. Todavía se conserva el hierro. Y estoy picando todo esto. Y me acabo de encontrar unas conchas preciosas chicos. Creo que con esta conchita vamos a despedir el vídeo. Deciros que si os gusta este contenido. Apoyadlo con un fuerte like. Porque se vienen muchas cosas emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos. Chao. 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 Gracias.